La inseguridad en la colonia Villas del Centinela, en Zapopan, es atribuida al presidente Héctor Robles Peiro, y es que las omisiones de su administración les han dejado como consecuencia asaltos, violaciones y toda una serie de vejaciones que quedan impunes. Bueno, aquí en la colonia ha habido una serie de asaltos, desde robo a casa habitación, abren los carros, dicen que hay un grupo de cholitos menores de edad que oscilan entre los 6 y los 10 años que se dedican a abrir carros aquí en el área del bosque, a asaltar personas, los desvisten. El servicio policíaco lo solicitamos a partir del mes de noviembre, con apoyo de la Oficina de Prevención del Delito, que se solicitó, ha habido patrullaje, pero es insuficiente. Ya nos tienen tomada la medida y los horarios los delincuentes, porque los atracos han sido justos después de que pasan las unidades de policía. Entonces necesitamos respaldo del gobierno, porque si la policía es insuficiente, si la vigilancia vecinal es insuficiente, entonces ¿hasta dónde vamos a llegar? Queremos evitar una tragedia. Ya ha habido violaciones en el bosque, entonces ya los desnudan. Es el móvil de los asaltantes, es su perfil. Son menores de edad a los que agarran. Incluso esta banda de delincuentes que se ha apoderado de la colonia usa a niños para cometer atracos en las casas habitación. ¿Cómo se siente usted como ciudadana, como zapopana? Indignada. Indignada porque la seguridad que tenemos no es suficiente. Lo más valioso para las personas, para los ciudadanos es la tranquilidad. Y cuando te la roban, cuando te la merman, entonces ya pierdes prácticamente todo. No hay tranquilidad, no se duerme tranquilo. Cualquier persona ya te parece sospechoso, no puedes salir a la tienda, no puedes salir con tus hijos al parque porque es peligroso. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Queremos respuestas. Las peticiones ya están hechas. Queremos las soluciones más que las respuestas, las soluciones. En mi caso fue, metieron a un niño, rompieron un barrote y se veían las pisadas de los niños. Aquí lamentablemente que ahora ya no es gente adulta, sino están enseñando a los niños a robar. Y esos niños van a ser el futuro de las colonias, el futuro de México. O sea, que con qué valores estamos viviendo ya en este sentido. Como las autoridades zapopanas no han hecho nada por los vecinos, ellos han tenido que salir al paso por sí mismos. Instalaron un enrejado que debe ser reemplazado por uno mejor. Han implementado rondines para cuidarse entre ellos y todo gracias, gracias a la ausencia de su dirección de seguridad pública que simplemente no les ayuda en nada.